Periodistas deportivas de Brasil comenzaron una campaña contra el acoso sexual bajo el hashtag Déjala Trabajar. La campaña surgió luego de que la reportera Bruna Deltri fuera acosada durante una transmisión en vivo por un aficionado del Vasco de Gama. Las periodistas lanzaron un video por Facebook el cual comienza con la agresión hacia Bruna y en el que externan los abusos que han soportado mientras realizan su trabajo. La campaña inició oficialmente luego de publicar el video el domingo pasado.